La alternancia en educación, que los niños vuelvan a las aulas de clase, esto tiene dividido. Padres de familia, educadores, al ministerio, el concepto de la Secretaría de Educación. Primero, manifestar que el modelo de alternancia establece una herramienta, un mecanismo dentro del cual permite que los estudiantes de manera gradual y progresiva puedan acudir a las instituciones educativas, pero no en la presencialidad absoluta, sino en algunos días estableciendo mecanismos de bioseguridad, estableciendo procesos de control y sobre todo dándole una garantía a todos los padres de familia que este modelo no es un foco de contagio, sino es un foco de bienestar del estudiante, de frente a las mismas condiciones que ellos están sufriendo ahorita en el ausentismo de las instalaciones educativas. ¿Podemos decir que la zona rural está como que preparada para dar este paso? Lo primero que hay que garantizar son aquellos elementos que deben contemplar cada una de las instituciones educativas, que son el plan de alternancia, ya el municipio cuenta con un comité dentro del cual ha exigido a todas y cada una de las instituciones que presenten las propuestas metodológicas, que es la forma de cómo deben ingresar los estudiantes a las instituciones, y las propuestas de los protocolos de bioseguridad. Así como el mismo Ministerio de Salud emitió la resolución 1721, para el sector educativo exclusivamente de esos protocolos hay que darle cumplimiento. La zona rural es una de las zonas menos afectadas por el COVID. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un mapeo permanente con la Secretaría de Salud a ver en qué zonas es posible hacer las aperturas de las instituciones. Entonces, ¿cómo es lo que se trata? Y usted lo dijo en la pregunta que le hacía al doctor Bolaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente se debe preservar? Obviamente la vida de la gente. Y a eso es lo que le ha puesto a FECODE. Es más, FECODE ya le ha planteado al Gobierno Nacional, directamente a la Ministra, varios documentos donde estamos señalando cuál es nuestra posición frente a eso. Y estamos diciendo es que por lo pronto se detenga, ¿cierto? Se postergue la entrada a clases presenciales porque no hay condiciones. Y tú preguntabas ahorita algo sobre la cuestión de la zona rural y yo pregunto, ¿está la zona rural realmente en condiciones de afrontar la alternancia educativa en el Cesar? Cuando conocemos de instituciones que no tienen ni siquiera de agua, no tienen el servicio de agua, que es lo mínimo que puede tener, por lo menos, además porque es el elemento vital para la cuestión del aseo, y no la hay. Incluso, váyase a Huachica, que no es zona rural, es del sur del Cesar, sí, pero fíjese cómo está Huachica. En el propio Huachica, en su cabecera municipal, las instituciones no gozan de servicio de agua. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera. GPS, alarma, selle Jota, que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS, alarma selle Jota. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques, GPS, alarma, selle Jota.